Yo no sé por qué motivo, yo no sé por qué será Que hay tanta irreverencia en la casa de Jehová Disculpen los celulares que no dejan de sonar Y una masca de rechicle que he podido salvar Yo no sé por qué motivo, yo no sé por qué será Que hay tanta irreverencia en la casa de Jehová Disculpen los celulares que no dejan de sonar Y una masca de rechicle que he podido salvar Que he podido salvar, le voy a dar un consejo No se me vaya a enojar, cuando usted llegue a la iglesia Apaga tu celular, guárdese la caja de chicle No se viene a masticar, en la casa del señor Se tiene que respetar, hermanito y hermanita No te vaya a disgustar, por el tema que te traje Que se llama el celular, esta es una reflexión Que Dios no quiere dejar, a todos sus seguidores Que le han podido aceptar, con gozo y con alegría Y con mucha libertad Si, con amor y con cariño Para todos mis hermanos que usan el celular Apágalo mi hermano, cuando tú llegues a la iglesia Un saludo muy especial, allá en Venezuela A mi hermano Ender Romero A mi hermano José Medina Y a mi hermano Esteba Villa Y especialmente, a mi querida esposa y a mis hijos Voy a seguir con mi canto y el que me hace el celular Que cuando llega un mensaje en el bicho empieza a sonar Y si es una llamada, usted díselo como están Y perturba a su hermanito, que ahí a su lado están Que ahí a su lado están Présteme mucha atención, a lo que voy a explicar Si venimos a la iglesia, venimos a glorificar A ese Dios poderoso, que nos viene a enseñar A toditos mis amigos, que están en este lugar Y que el Señor le bendiga, de una manera especial Hasta luego mis hermanos, es que me voy a marchar Aquí les dejo mis versos, que lo puedan recordar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!